Don Quijote no trata del personaje que lleva ese nombre. El personaje es solo un instrumento para sostener diferentes tipos de técnicas narrativas. Terry Eagleton, teoría literaria. Hola y bienvenidos de nuevo. Sigamos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su excepcional Escudero. Fiel al estilo cervantino, el resto del capítulo 63 intercala el relato que narra esta joven disfrazada de pirata argelino. La fuente clásica de este tipo de narrativa es la épica Etiópicas de Eliodoro, escrita en el siglo III o IV d.C. y redescubierta en Budapest en 1526. Si el asno de oro de Apuleyo es el modelo principal para la primera parte de Don Quijote, hacia el final de su vida, Cervantes también utilizó las Etiópicas como modelo, como puede verse más claramente en su última obra, Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, publicada póstumamente en 1717. Ahora, lo primero que notamos sobre la historia de la mujer cristiana es que afirma explícitamente que su intención es impedir que la ahorquen. En este sentido, es muy parecida a la reina Sherezade del texto árabe Las Mil y Una Noches. Suspended, oh señores, la ejecución de mi muerte, que no se perderá mucho en que se dilate vuestra venganza en tanto que yo os cuente mi vida. Nuestro narrador principal interviene aquí para enfatizar este punto. ¿Quién fuera el de corazón tan duro que con estas razones no se ablandara? Curiosamente, manteniendo la identidad masculina de la en verdad narradora, llamándola mancebo y mozo. Con las manos atadas, la joven se identifica como morisca y pone de relieve el hecho de que ella no es como aquellas que fingen su cristianismo, sino de las verdaderas y católicas. Repite, mamé la fe católica en la leche. Al igual que muchos moriscos, ella se fue exiliada a África del Norte, o Berbería. Antes de la expulsión, se había enamorado de un mancebo caballero llamado Don Gaspar Gregorio, hijo mayorazgo de un caballero que junto a nuestro lugar, otro suyo tiene. Esto nos recuerda a Doña Clara y Don Luis de la primera parte. Para seguir a la joven, Don Gregorio se disfrazó y viajó a Argel entre los moriscos exiliados porque sabía muy bien la lengua. Frente al gobernador turco de Argel, ella le confesó que conocía la ubicación del tesoro de su padre y que ella podía recuperarlo para él. Llegan noticias a la corte argelina de un hombre joven y bello y la joven de inmediato reconoce que debe ser Gregorio. Aquí tenemos otra alusión a la reputación de homosexualidad de los turcos. Turbeme, considerando el peligro que Don Gregorio corría, porque entre aquellos bárbaros turcos, en más se tiene y estima un muchacho o mancebo hermoso que una mujer, por bellísima que sea. Una confusión de sexo lleva a la otra en cuanto la chica le informa al gobernador de Argel que Gregorio es en realidad una chica. Le hacía saber que no era varón, sino mujer como yo, y que le suplicaba me la dejase ir a vestir en su natural traje. A continuación, convenció al gobernador de Argel de colocar a Gregorio vestido como morisca en compañía de unas principales moras que la guardasen y la sirviesen. ¿Sabías qué? Un sultán y su alguacil rondan las calles de su ciudad en el cuento, Los comedores de hachís, en las mil y una noches. Mientras tanto, ella iba a recuperar el tesoro de su padre al regresar a España en el Bergantín, acompañada por los dos turcos que habían disparado a los soldados cristianos. Aquí es donde están las cosas. En resolución, Don Gregorio queda en hábito de mujer entre mujeres con manifiesto peligro de perderse, y yo me veo atadas las manos esperando, o por mejor decir, temiendo perder la vida, que ya me cansa. Tenemos ahora un caso clásico de anagnorisis o reconocimiento. Un viejo peregrino, quien había subido a la galera en compañía del virrey, se adelanta y revela que él es el padre de la chica. Oh, Ana Félix desdichada hija mía, yo soy tu padre ricote, que volví a buscarte, por no poder vivir sin ti, que eres mi alma. Curiosamente, el narrador se centra en la reacción de Sancho. Observad cómo se despierta de un estado de autocompasión y muestra profundo interés en su antiguo vecino. Se abrió los ojos Sancho y alzó la cabeza, que inclinada tenía pensando en la desgracia de su paseo, y mirando al peregrino conoció ser el mismo ricote que topó el día que salió de su gobierno. Ricote, a continuación, habla de su exilio y su viaje a Alemania en busca de libertad y concluye con una petición general que nos recuerda el tema de la justicia. Si nuestra poca culpa y sus lágrimas y las mías por la integridad de vuestra justicia pueden abrir puertas a la misericordia, usadla con nosotros, que jamás tuvimos pensamiento de ofenderos. Quince Vantes claramente apela a una política flexible de readmisión de al menos algunos de los moriscos exiliados. Por un lado, la experiencia de Sancho de malos tratos recibidos a manos de los galeotes es una forma de justicia poética con una moral cristiana contra la esclavitud y la expulsión. Por otro lado, notad que nuestro escudero sigue siendo cómplice de la política de expulsión de Filipe III. Bien conozco a Ricote y sé que es verdad lo que dice en cuanto a ser Ana Félix, su hija. Quienes otras zarandajas de ir y venir, tener buena o mala intención, no me entremeto. Misión Quijotesca Hay dos puntos de la conclusión de este reencuentro entre Ricote y Ana Félix. En primer lugar, el general de la galera todavía quiere ahorcar a los dos turcos. Pero continuando con el tema de la misericordia, el virrey lo convence de que no lo haga. En segundo lugar, el renegado español en compañía de Ana Félix ofrece volver a Argel para rescatar a Gregorio. Ricote revela su naturaleza liberal mediante la producción de 2,000 ducados para el pago del rescate de Gregorio, aún aceptando pagar el rescate de los remeros cristianos que puedan ser capturados durante la aventura. Este gesto, así como el hecho de que Ana Félix da fe de la honestidad del renegado, deben recordar el complejo asunto de Viedma y de Zoraida, que fue el escape de Argel en la primera parte. Por último, Antonio Moreno muestra además su magnanimidad cuando lleva a Ricote y Ana Félix a su casa como invitados de honor. Eso es todo por ahora. Continuad disfrutando de esta aventura caballeresca en los próximos capítulos. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal!